El día que pueda, escribiré un poema sobre esto, sobre hoy, sobre lo mucho que duele a veces el amor, sobre la impotencia que se siente al saber que todo se curaría con un beso. El día que pueda, escribiré sobre el vacío, sobre la confusión, sobre las lágrimas, sobre los silencios y las amapolas. El día que pueda, escribiré sobre los celos, sobre la angustia, sobre la soledad, sobre la pasión y las tormentas. Sí, el día que pueda lo haré, pero hoy no. Hoy no me siento con fuerzas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.